Me llamo Daria Melnik y estudio la ingeniería informática. Ahora estoy muy triste de lo que ahora sucede en Ucrania porque cuando mi gente, gente de mi nación, no puede dormir por la noche porque nuestras ciudades bombean los rusos, los soldados nos matan y la gente tiene que abandonar sus casas y buscar el esfugio al extranjero es una situación muy difícil y complicada y nosotros queremos mucho que esta guerra finalizara. Mi novio tiene a su hermano que está aquí y en Rusia nos dicen que es una situación, es una operación militar pacífica que ocurre para ayudar a la gente que habla ruso en Ucrania porque ellos son mal parecidos en Ucrania, pero no es la verdad. Yo misma soy de la ciudad, de la región la más grande donde está la gente que habla ruso. Yo misma hablo ruso desde mi nacimiento, en mi vida cotidiana siempre y solo en las universidades, las escuelas, en exámenes, nosotros hablamos en ucraniano. Pero ahora cuando empezó esta situación yo empecé a hablar con mi familia, con mis amigos, todo en ucraniano porque es la lengua de nuestra nacionalidad y nosotros no queremos hablar la lengua de los ocupantes que nos matan y bombean cada día. Están en Odessa, la ciudad ahora está bien, pero según las noticias, ahora aquí cerca de la costa del mar están los barcos militares de rusos y que ellos planean desembarcar sus soldados a nuestro país. Pero ahora está normal y no sabemos qué va a ocurrir mañana o en una hora, es una situación muy terrible. Yo creo mucho en nuestros soldados ucranianos y yo espero cuando ellos van a terminar esta guerra.